Avanzamos con la información y es momento de contarles que hoy a partir de las 19.30 horas Codega realiza una nueva feria por pantalla. Y para tener los detalles, ya saludo a Cristian Heinigen. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido. Patioca, muchas gracias por el saludo, gracias por la discusión. Bueno, hoy como ya lo anunciaste, una feria más de Invernada Televisada. La última feria televisada del año Catioca. Y bueno, creo que ya la gente que ya trabaja con nosotros, todos los televidentes de Canal Pro ya conocen nuestra feria y hoy estamos presentando la última edición. Excelente Cristian, ¿de cuántos ejemplares estamos hablando para el día de hoy? Bueno, estamos presentando 515 cabezas. Hay 215 animales que están distribuidos entre desmamantes machos y toritos. Tenemos 300 hembras que están entre desmamantes hembras, vacas y vaquillas. Perfecto. En línea general, Cristian, nosotros como ya mencionaste, conocemos las ferias que tienen ustedes que siempre presentan. También, por supuesto, la calidad de animales que siempre salen a la venta. Pero hablando un poquito acerca de un balance, ¿cómo fue el 2022 para ustedes en cuanto a ventas? Esto también teniendo en cuenta el importante factor climático que realmente ha impactado grandemente en toda la producción ganadera de nuestro país. Sí, Gatiuca, realmente este fue un año atípico. Creo que estamos, hace como 5 años, estamos palpando años con sorpresas. Si bien este año, como dijiste, tuvimos problemas climáticos, sobre todo en la zona del Chaco, te puedo decir que el primer semestre fue un año bueno, que no se sintió mucho, que hubo buena comercialización de ganado, que hubo buenos precios ya regidos por precios a nivel mundial, ¿verdad? Porque la carne, como sabemos, está regida por precios externos, ¿verdad? Pero en el segundo semestre sí ya tuvimos la merma del precio del bordo, que también eso estuvo directamente relacionado a la hacienda de Invernada. Pero debemos agradecer que la comercialización no bajó desde la pandemia que venimos con el dicho de que el campo no para. Así que tenemos que estar agradecidos de que los ganaderos pudieron reestructurar su estrategia de trabajo y seguir trabajando. Sí, muchas veces se sintieron, nos sentimos desconcertados porque no sabemos hacia dónde apuntar, ya que el campo es un rubro de a largo plazo, las inversiones son a largo plazo, y si el precio y si el negocio no acompaña, simplemente no se puede seguir. Pero a nivel de balance general, fue un año que tuvo muchas exportaciones, tuvo un muy buen precio a nivel gordo. Hoy no estamos con los mejores precios, pero estamos todavía con un precio en donde hace que se llegue a un equilibrio. Así que estamos ya con miras al 2023, yo creo que un poco más cautelosos, ya que todavía el precio final del ganado vacuno nos llevó a su tope. Entonces, creo que tenemos todavía un tiempo de incertidumbre y un tiempo para analizar. Cristian, en ese sentido, ¿cómo se están preparando ya desde Codega también para el 2023? ¿Cómo vienen armando esa agenda también de ferias que van programando para lo que va a ser el año que viene? Bueno, nosotros seguimos siempre, Catiuca, con nuestras ferias de consumo lunes, miércoles y viernes. Tenemos pactadas cuatro ferias de reproductores, pero todavía no hemos agendado fecha posible. También vamos a seguir con nuestras ferias a través de Canal Pro, nuestras ferias televisadas cada 15 días y también así con nuestras ferias de invernada, siempre acompañando a lo que el negocio da. Y mientras el negocio de nosotros vamos a seguir comercializando animales. Bueno, Cristian, hecha entonces la invitación hoy a partir de las 19.30 a esta última feria televisada, como ya mencionadas también, de este año 2022. Te agradezco nuevamente el contacto y también todos los contactos que hemos tenido durante este año 2022. También deseamos desde el canal de la producción los éxitos correspondientes a Codega, a Vox, a todo el equipo. Y bueno, hablaremos oportunamente seguramente ya en el 2023. Gracias, Castiuca, el agradecimiento es mío. Gracias al programa Pro Ganadería, gracias a Canal Pro, que desde el inicio nos estuvo apoyando, estuvo difundiendo nuestras ferias, estuvo publicitando todo lo que hacemos. Te deseo un buen año, un feliz año nuevo. Y saludo a todo el equipo de Canal Pro. Y bueno, como dijiste, esta noche la última feria de Codega Televisada, 19.30 ahora, esperamos que todos los televidentes de Canal Pro estén ahí prendidos al programa. Muchísimas gracias.